Pese a los estragos generados por la pandemia, Guanajuato es uno de los estados con mayor índice de mujeres graduadas en nivel medio superior. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, Guanajuato es el tercer estado a nivel nacional con mayor proporción de mujeres graduadas de bachillerato con un 27%, solo después de Querétaro y Zacatecas, mientras que estados como Chiapas, Tabasco y Nuevo León presentan un menos 1%, 6% y 7% respectivamente. Esto ha sido un reto, dado que el nivel de media superior ha presentado un alto índice de deserción en todo el país. Sin embargo, en Guanajuato el impulso a la educación, los apoyos con becas y tecnología que se han brindado a las y los estudiantes, entre otras acciones que se implementan a través del Pacto por la Educación, han generado estos excelentes resultados. De esta manera, en Guanajuato se mantiene el compromiso por generar las mismas condiciones para hombres y mujeres, además de seguir siendo uno de los estados que más impulsa la educación. Eso es grandeza.